Le pedimos a la licenciada Quill que venga a bailar con la quinceañera, porque me siento... A ese razón lo conozco, lo vi antes en una película. Tan diferente. Every night in my dream, I see you, I feel you. Every night no sé qué otra cosa valió. ¡Eh! ¡Ah! ¡Rey, rey! Le dan... Quería que le pegara, pero no, ¿verdad? Mejor la dejamos viva. Puede que...